Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon SoulSilver y en este episodio vamos a ir al Tunnel Roca He comprado unos cuantos máximos referentes y también algunas bots Así que vamos directos al Tunnel Roca Como no tenemos un Pokémon con corte tenemos que tragarnos los Pokémon salvajes de esta hierba Y bueno, aquí estamos en el Tunnel Roca Ahí podéis ver un Marowak en la escena esta y veréis una cosa que quiero deciros Los Pokémon salvajes de aquí tienen un nivel muy bajo Luchar contra ellos con Pokémon de nivel 60 no tiene mucho sentido porque no afectaría prácticamente nada a su experiencia No vale mucho la pena Sin embargo, en la planta baja de este lugar se puede conseguir a Kangaskhan Y también a lo largo del Tunnel Roca podemos ver Pokémon como Kubon y Marowak que pueden ser interesantes Pero no sé, yo prefiero explorar este lugar con tranquilidad Es que si están todo el tiempo saliendo por Pokémon salvajes pues mira, no puedo A ver No tengo el perro canto, Gepi Bueno, da igual No me importa mucho Le ponemos a Yodud y ya está Y le quito pulimento Es que Maridud y Lanzarrocas no quiero quitárselos Vamos a ponernos a parte de esas rocas A ver, ¿qué sacamos? Nada Rompemos esta Pokémon salvaje A ver, hay que romper también esas rocas de aquí A ver, ¿qué hay? Nada Rompemos esta Nada Vale, aquí está el objeto Una más emoción Pensaba utilizar la bici pero no importa mucho Pero a fin de cuentas vamos a estar todo el tiempo subiendo escaleras A ver, esto Esa es la entrada, ¿no? Esa es la entrada Vale, entonces vamos por aquí Por aquí Y aquí Tenemos más GP Ahora A ver, ¿qué más hay? Vale En el sótano igual podemos encontrar un pengastrán Un maruak Bueno Es interesante Vamos a tirarle una vez los golos que tendría más sentido un maruak en bra Ya estamos tocando los cojones Ya estamos tocando los cojones Pues nada Este vídeo cursor que va al área A veces el cursor va exageradamente lagueado y no hay nada que hacer Hay que tener cuidado con este maruak porque nos podría hostiliar Sacamos de nuevo a ghost y así estamos protegidos de un hueso pago No ha sido un hueso pago ha sido un maicioso O caso volve Ya estamos fallando hipnosis No sé por qué hipnosis tiene una precisión tan baja en verdad Vale Esta vez atrapé a ese estúpido maruak A ver si tengo un poquito de suerte Este tío también un Kangaskhan Pero la posibilidad es muy baja Anda ya tengo a Cubon Es que no sé por qué pero yo pensaba que no tenía a Cubon antes era en el túnel roca No sé dónde pude haber conseguido uno la verdad no lo recuerdo si alguien no sabe que me lo digo yo tengo una memoria malísima y no me acuerdo de nada Precisión X Esto está lleno de rocas Y ahí se ven esas dos escaleras por las que habíamos pasado antes Y aquí vienen millones de Pokémon salvajes Siempre que rompemos rocas o algo Está plagado completamente el Pokémon este tío No hay nada en las rocas o qué Es que parece que no hubiera nada en las rocas Bueno un Ether máximo No está mal Rompemos también esta roca Nada Está lleno esto de paredes Habrá que treparlas todas y cada una de ellas hierro solamente eso No hay cosa ¿Por qué? otro sujeto está en la roca aquí? No hay algo Ahí se regresan rocas Lástima que no se puede ir en diagonal Y no se pueda Coger, tiene que estar en esta Así que esta pared está para despistar Básicamente Básicamente Bueno, aquí tenemos una piedra oval Con esto podemos conseguir Un Chansey Es raro porque la piedra pone Usar Pero no se puede utilizar el Happy New Lo que hay que hacer es ponérsela y subirlo de nivel Creo Creo que era así Bueno Bueno, pues aquí tenemos un buen montón de rocas Que podemos romper Otra cosa es que hay algo en ellas, claro Y dado la suerte que yo tengo Seguramente no sea nada O sea, un poco más bajos Eter máximo Bueno, no está mal este objeto Para restaurar todos los PP de un movimiento No está mal de todo No sé si va a valer la pena A ver, ahora que estamos aquí Como hemos subido Estamos en el planta Baja No en el flotano Entonces Sangascan no aparece aquí Por ahí podríamos salir Pero no lo voy a hacer todavía Hay cosas que me puede interesar conseguir Aquí tenemos Aquí tenemos Defensa X Lanzamiento Seguro que no queda nada más en el túnel roca Porque es que no sé Ah, sí Queda algo más Pero como llego Ya la cuestión Quiero romper Esta roca de nuevo Y sacar todo lo posible Allí Va a ver Y fue la buena que encontramos Pokémon salvajes, si fueran Sainish pues todavía, pero no, son normales y romper la roca solamente no le está valiendo para perder el tiempo, a ver, otro Eter Máximo, bueno. Cuando tenga todos los objetos de este lugar ya me podré ir tranquilo, ocultos ya parece que no hay, pero es que ahí había un objeto claramente y no sé cómo llegar hasta él. Me meto a romper el objeto de estas rocas. Bueno, una esquema corazón, eso está bastante bien. Otro Eter Máximo. Bueno, está bien eso de poder conseguirlos así. ¿Y cómo se supone que consigo...? Es el objeto de ahí, ahí. Aquí no hay Kangaskhan, pero abajo lo fue ahí. Es decir, solamente dos plantas. Pero es que parece que hubiera más, de verdad. Parece que hubiera más plantas. Es que no sé cómo llegará ese objeto que vi antes, si os digo la verdad. No lo sé. Voy a mirar un rato, porque es que no me parece normal. A ver. ¿Cómo se supone que se puede llegar ese objeto? Necesito un mapa porque es que... No le veo sentido. Realmente... Pues... A ver. Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Qué agobio de Pokémon salvajes, tío Y ni un puto Kangaskan Ni un puto Kangaskan Solamente otros Pokémon salvajes que no me interesan para nada ¡Joder! ¡No paran! ¡No paran! Pero es que están faliendo una y otra vez Todo el tiempo faliendo Das un paso y salen 20.000 millones de Pokémon salvajes Es que están todo el tiempo faliendo sin parar Ni un segundo Por fin un Kangaskan Y cómo es que lo tengo, si se puede saber ¡Claro! ¡Cómo no me había acordado antes! En el Safari No lo he pensado En el Safari Pues voy a conseguir otro Bien Bueno, no está nada mal Otro Rebelente más y ya podemos ir tranquilamente Es por aquí A ver si ahora podemos conseguir algún objeto de aquí En serio, ningún objeto de estos sitios Aparte azul Bueno, las partes pueden ser útiles porque Se pueden cambiar por vallas Pero hay entrenadores cuando salgamos de aquí Bueno, así será algo de entrenamiento para mi Dragonite Para que llegue al nivel 61 Y aprenda al Fado Creo que es en ese nivel cuando lo aprende Y tal El Fado de Geoduth No encuentro nada más En esas piedras Bueno, no está nada mal Dos escamas corazón Dos escamas corazón que hemos conseguido El Exil Simplemente hacer esto para conseguir el objeto Y ya está Ahora sí nos podemos salir tranquilamente De este sitio Estamos en la ruta 10 Vale, y este tío Solamente Nos pone unas risas Vuelo Nos puede dar en el aire Con cara de susto Porque llevará indefenso ¡Hostia! Ahora tenemos que utilizar ahí fuerza Y no tenemos eso Ya fallamos Acerrado Dragón ¡Hala! Ahora acertó Me pone un enfado O sea, ¿a qué nivel lo aprende? Si se puede saber Pero tío Que solamente está debilitado Lo llevas al centro de Pokémon Y ya está Ni que hubiera muerto Hombre, como estamos cerca de Pueblo Lavanda Ahora que veo un montañero Y esta cueva Me acuerdo de Sino Y al fin llegamos a Pueblo Lavanda Bueno Pues ya está Vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Y veis el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!